¡Buenas tardes! Mi nombre es Gonzalo Gutiérrez, jugador del equipo Madrid-Balbueno. Gonzalo fue clave para que el Madrid avanzara a la final tras conseguir el par de goles, que le dieron una victoria ante el Boca Juniors. Ok, ok, sí, tienes razón, este es un trabajo de todo el equipo, se viene trabajando en conjunto, entonces el mérito es a todos mis compañeros también. Ah, pues ya estoy acostumbrado a recibir patadas, de hecho ahora lo que hago es tratar de quitarme las más posibles. Observa al equipo como serio aspirante al título. Pues el equipo del Roma, siempre que jugamos contra ellos, son agarrones muy buenos, este, ese equipo no se echa para atrás, vaya perdiendo, vaya ganando, siempre va adelante, va a ser un poco difícil. Sí, claro, el equipo de Madrid tiene mucho para ser campeón, no nada más en este torneo, sino en varios torneos que compite el equipo. Su apodo es singular, le dicen el Cachetes. Pues de chiquito yo estaba muy llenito, entonces tenía unos cachetotes, y de ahí se me quedó el Cachetes, soy del barrio de la Colonia Doctores.